En la apertura del foro denominado Gran Conversatorio por la Reactivación Productiva 2021, el alcalde de Bayupar, Romello Castro González, anunció una apertura económica que será fortalecida a través de grandes obras de infraestructura que generen empleo. Incluso la elaboración de convenios con microempresarios hace parte de la hoja de ruta del gobierno municipal como política sostenible de reactivación productiva. Es el reto que tengo y esto no debe ser solamente el compromiso de una administración municipal, no, esto tiene que ser el reto de toda la sociedad, de toda la comunidad, de los entes privados, de los distintos gremios de poder sacar adelante nuestra ciudad. Lo digo y lo anuncio porque comenzar gobierno es difícil y con pandemia se agudiza más esa crisis. Yo estoy completamente convencido que este trabajo tan importante que hace asesores de la mano de FEDESARROYO nos guían y nos muestran una hoja de ruta clara para nuestra ciudad. Y aparte de eso, de que en nuestras prioridades cuando llegamos teníamos un plan de desarrollo que habíamos articulado de la mano de la comunidad, pero también teníamos un plan de desarrollo que habíamos consultado priorizando las inversiones para nuestra ciudad. Pero se metió una pandemia que nos cambió el rumbo de las inversiones y también temas coyunturales como los Juegos Bolivarianos que nos permiten acelerar unos procesos y hacer unas inversiones que no estaban destinadas para este cuatrenio. Y de esta manera nosotros hoy presentamos a la ciudad una serie de iniciativas que, como lo dijo Fernando, algunas se concretarán, otras no, pero ya van muy avanzadas y esperemos que de la mano de nuestros amigos coterráneos que se encuentran en el Gobierno Nacional se puedan materializar. ¡Gracias!